A continuación, la revista de Jimena. Hola amigos, bienvenidos a la revista de Jimena. Hoy conoceremos los rincones más especiales de España. Empresarios, emprendedores, artistas que sonarán en el verano. No se lo pierdan, aquí en la revista de Jimena. Personalidades En esta oportunidad tenemos al cantante colombiano MC Diango. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Quiero saludar a todos los televidentes de este programa, la revista de Jimena. ¿Cómo estás Jimena? Bien, muchas gracias. Queremos conocer algo de ti, Diango. Bienvenido. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Bueno, acá en España tampoco es que lleve mucho tiempo. Llevo más o menos entre cuatro años y medio que llevo acá en Madrid. ¿De qué parte de Colombia eres? Soy de Medellín, Colombia. ¿Echas de menos? Uf, bastante. He hecho de menos muchísimo mi tierra, mi gente, mi cultura. Pero bueno, estamos acá y estamos como la mayoría de latinos buscando un sueño y lo estamos consiguiendo. ¿Cómo empezaste la música? Bueno, la música la empecé desde muy jovencito a eso de los 13 o 14 años con mis compañeros del cole. Empezamos haciendo rimas, escribiendo letras, componiendo letras para sus novias, para todo esto. Y así empezamos con este cuento de la música. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia, de tus amigos, de tu entorno en Colombia y aquí? Bueno, el apoyo principalmente de mi familia siempre. Siempre ha sido incondicional. Un apoyo súper. De ellos siempre desde que yo he estado pequeño hasta el momento de hoy han estado conmigo ahí apoyándome siempre. Y los amigos, mi gente que me conoce en mi tierra, en mi país, siempre están muy pendientes en mis redes, están pendientes en todos los lugares donde aparezco, donde suena en Sillango. Ellos siempre están ahí pendientes con sus buenos comentarios y su buena energía. Cuéntanos, ¿cómo y cuándo fue por primera vez cuando pisaste un escenario? Uf, pues la verdad la primera vez fue en el colegio, como te digo. Teníamos que presentar una muestra cultural en el colegio y en el cual nos reunimos varios compañeros y formamos una agrupación de hip hop. Y en ese entonces pues nos montamos a tarima y nuestro primer público fueron nuestros mismos compañeros del colegio, que la verdad eran muchos porque eran todos los grados. Ellos fueron los primeros fans. Ellos fueron los primeros fans en el colegio y ya ahí empezamos fue en el barrio, en el barrio, en el barrio con todos los colegas del barrio, con todos los amigos, como dicen en Colombia, con todos los parceros. Y empezamos a hacer música para la gente del barrio, música del barrio. ¿Quién escribe tus canciones? Yo mismo las compongo, toda la vida, toda la vida. ¿Cantautor? Sí, cantautor. Siempre he compuesto mis letras, los coros y siempre compongo sobre lo que veo. ¿Qué te inspira? Me inspira el entorno, me inspira la gente, me inspira el barrio, me inspiran mis amigos, la familia, las mujeres, todo, todo lo que pueda haber en mi entorno es inspiración. ¿Parte de tu vida, tu vivencia? También sí, parte de mi vida también ahí en las letras. ¿Tu primer tema, cuál fue? Mi primer tema, bueno, creo que fue una canción que hice con un chico que ahora estaba trabajando con la industria ink, con Nicky Jan. Y la canción, en este momento no me acuerdo cómo se llama, porque la grabé hace muchísimos años. Muchísimos años, pero sí eres muy joven. Pues sí, soy muy joven, pero como te digo, empecé desde muy pequeño, empecé más o menos desde los 13 años y la canción la grabé con este chico. La verdad todavía no me acuerdo cómo se llama. En todo caso, si la encuentran en YouTube es MC Jango y Castillo. Ahí aparecerá la canción. Fue la primera que grabé. ¿Qué estilos musicales son los que manejas? Bueno, en este momento estamos haciendo lo que es hip hop, trap, electrolatino, reggaetón, dembow, todos los géneros que tiene esta música urbana que es tan amplio. Y tratamos siempre de estar ahí metidos en el medio. Bueno, ya conociendo algo de ti, cuéntanos de tu tema promocional. Bueno, el tema promocional que estamos promocionando en este momento se llama La Noche es Bella. Fue un tema que lo grabamos acá en Madrid, más o menos a una hora de Madrid, por Pelayo de la Presa. Tuvimos dos locaciones, lo que fue Los Pantanos de San Juan y también estuvimos grabando una parte de él en el chalet de una amiga de nosotros, una ex cantante colombiana y ex vocalista de música tradicional colombiana. Y estuvimos haciendo algunas tomas de este video ahí. El video trata un poco sobre lo que es la fiesta latina, sobre lo que es el sabor de la mujer latina, lo que es nuestros ritmos. Nuestra esencia. Nuestra esencia, exactamente. La Noche es Bella. ¿Qué género es? Esta canción es del género electrolatino. Es un poco de electrolatino. ¿Qué aceptación ha tenido al público? No solo a tus fans, sino al público en general. Bueno, pues la canción ya se había hecho desde hace mucho tiempo. La canción lleva más o menos un año y medio hecha, en la cual yo ya venía interpretándola en discotecas y en diferentes eventos. Estuve interpretándola también en un evento que tuve en Suiza, donde tuvo muy buena aceptación del público suizo. Y bueno, ahora esta canción decidimos hacer el video. Decidimos sacar el video por eso mismo, porque fue una canción que entró con mucha fuerza. Y en la primera semana obtuvimos más de 10.000 visualizaciones en YouTube, que para mí es algo muy significativo. Y el público aún sigue oyéndola, sigue escuchándola y pues la idea es que siga sumando más visualizaciones. ¿Quién produjo el videoclip? El videoclip fue producido por XL Films. El director de esta filmica es Raúl Raspao. Es un chico joven, un chico de acá de España. Y con él fue con el que hicimos toda esta parte de este proyecto audiovisual. ¿Nos puedes contar alguna anécdota durante el videoclip? Bueno, a ver, ¿alguna anécdota del videoclip? ¿Algo gracioso, algo que te ha complicado o te ha sido más difícil? La verdad es que siempre que hacemos este tipo de videos y con la gente que trabajamos en este tipo de videos, nos la pasamos muy bien. O sea, es más que todo como de reírnos, de gozarnos el momento. Y la vez que estuvimos grabando el video, hay un colega mío que sale en el video que es de Venezuela, que quiero mucho a la gente de Venezuela. Y este colega aparece en algunas tomas del video que, si usted ya lo van a observar, en la parte de la introducción, él es el que aparece al fondo en la piscina en un flotador como ahogándose. Porque supuestamente el video habla de que estamos de fiesta y al otro día la gente con la resaca y todo. Y pues nos dio mucha risa porque fue algo que él lo improvisó. Y salió con su flotador en la piscina así ahogándose. Y hasta que el director no le dijo corte, no salió de la piscina, no sacó la cabeza. Entonces fue algo que nos hizo reír mucho en el video. Pero la verdad la pasamos muy bien en la filmación del video con todo el equipo de trabajo. Háblanos de tu sello discográfico. Bueno, pues ahora estábamos, yo empecé trabajando con un productor que es de acá, KG. Que quiero hablar pues de él también un poco porque quiero agradecerle, él fue el productor de la instrumental de esta canción. Y la canción ahora fue lanzada bajo el sello discográfico de Energy Music, que es la compañía, la discográfica con la que estoy trabajando ahora. Que me siento muy contento por el apoyo que me dan. Y por todo lo que me están brindando en este momento. Tus próximas presentaciones y proyectos, ¿nos puedes hablar algo de ello? Bueno, uno de los proyectos que tenemos ahora pendiente es hacer una canción con la actriz y cantante Malena Gracia. Esta talentosa española pues ha querido hacer una canción conmigo y estamos en este momento trabajando en ese proyecto. Empezamos mañana lo que es la grabación de esta canción. Y tenemos algunos proyectos pendientes ahora en hacer una gira por Bélgica. Vamos a estar en diferentes ciudades de Bélgica, vamos a estar en Bruselas, vamos a estar en Antwerpen. También hay algunos proyectos ya para Suiza, ya para el verano. Y también estamos mirando a ver la opción de poder estar también en Holanda y nuevamente poder regresar a mi tierra, a Colombia. A ver si en el público colombiano esperamos este año poder estar nuevamente con ellos. Das pasos firmes y sólidos. Bueno, la verdad, para los latinos es un placer que un colombiano triunfe, no solo en España, sino en el mundo entero. ¿Cómo te sientes tú? Bueno, Jimena, yo la verdad me siento muy, muy, muy agradecido con mi público latino, no solo por ser colombiano, porque yo me siento hermano de todos. Aquí la verdad es que he recibido mucho apoyo del público latino, de los dominicanos, de los venezolanos, de los ecuatorianos, del peruano, o sea, de todo el público latino en sí. He recibido mucho apoyo, muchas bendiciones para mí, porque al fin y al cabo a nosotros los artistas los que nos suben son los mismos fans y el mismo público. Bueno, entonces a nuestra revista, a la revista de Jimena, nos tienes que cantar tu tema promocional. Claro que sí, para todas las personas que están ahí detrás de cámaras, les vamos a dar un adelantito, un pedacito de nuestra canción La Noche es Bella, y dice así. ¡Ah! ¡Josie Jango! ¡Hey, music! Esto está así, evolucionando el género. ¡Yo! Para todas las mujeres, this is the world, baby. ¡Yo! 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 ¡Latina! Traiga la botella, que hoy la noche es bella, que contigo mami hoy me voy de rumba y de fiesta. Traiga la botella, que hoy la noche es bella, que contigo mami hoy me voy de rumba y de fiesta. Contigo las paso bien, esta noche está al revés, hoy la nena invita a salir al ambiente y salir a la fundemente. De la consola, la botella arriba, que esto nunca termina, la nena en la playa ya se destapa, ella no le importa nada. Traiga la botella, que hoy la noche es bella, hoy contigo mami hoy me voy de rumba y de fiesta. Con la colombiana por la mañana, se prende una fiesta y playa, la venezolana es atractiva, este party no se olvida. Con la española bailo flamenco, ella mueve luego hay su cuerpo, y con la cubana tabaco y ron, ya manezco viendo el sol. La dominicana con su bachata, a ella no le falta nada, la chica, las pinas y las del mundo, ella ya se vuelve loca. Tú le traes un sol, la botella arriba, que esto nunca termina, la nena en la playa ya se destapa, ella no le importa nada. Traiga la botella, que hoy la noche es bella, Traiga la botella, que hoy la noche es bella, que hoy la noche es bella, la chica, la chica, la chica. ¡Qué temazo, Django! De verdad, transmites una energía que seguro vamos a bailar. Bueno, aquí en el estudio nos has puesto a tope a todos. Muchas gracias. Esa es la idea, que a la gente le guste este ritmo y se contagien del ritmo de Ensi, Django. Con este tema tan lleno de energía, de vitalidad, agradecemos a Django por haber estado aquí en la revista de Jimena. Django, ¿cómo contactan tus fans y mis televidentes, tus próximos fans? Pues bueno, mi gente, estamos abiertos en todas las redes sociales. Siempre me van a encontrar como MC, Django con Y, en mi canal de YouTube, en Instagram, en Twitter. Y también me pueden contactar por nuestra empresa, que es Energy Music. Ellos también tienen ahí todo así, Energy Music, en Instagram, en Twitter y en la página y en las redes sociales. Por ahí, por ese medio me pueden contactar, para eventos, bolos y para todo lo que se presente. Muchas gracias por haber compartido con nosotros tu temazo. Seguro que vas a seguir triunfando aquí y en el mundo y en tu tierra, seguro que lo harás. De nada, Jimena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por haberme brindado este espacio. Quedamos totalmente agradecidos con todos ustedes y con los televidentes. Con toda la energía que nos ha transmitido Django con ese temazo, continuamos con más en La Revista de Jimena.